Y nos encontramos en CBS, bienvenidas y bienvenidos mis amigas, mis amigos de que belleza de oferta Esta es una cosita que yo estaba loca por conseguir pero me negaba rotundamente a pagar ni siquiera $4.99 por el Quiero que vean esta belleza de oferta, esto es un hand off donde tu puedes utilizar tanto en la TH, hundir botones A mi me hubiese gustado que fuera un 100% en zinc, yo voy a chequear el otro Para ver que precio marca, este es un 100% en Cooper, ya que Cooper no absorbe ningún tipo de gérmenes Pero con el 30% de zinc, no se que tan 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 tan, al final siempre vamos a echarle su alcohol y todo lo demás Pero si usted no tiene que tocar las ATH en las puertas y toda la cuestión, pues yo estoy segura de que Ay, no puede ser que se me caiga de mis manos, Dios no, Miriam no te rías Ok, vamos a ver que belleza de oferta, esto está a $4.99 y cuando lo escaneamos en la cajita roja a 50 centavos Así que mis amores, aquí les dejo esta belleza de oferta